...en primer lugar voy a decir que voy a hacer una receta... ...que antiguamente la hacía siempre mi madre... ...y la sigo haciendo yo en Navidad, un postre... ...y es sopa de almendras... ...estamos en hoyos... ...y es típico de hoyos... ...y desde muchísimos años mi madre siempre lo hacía... ...y yo pues sigo la tradición de hacerlo... ...los ingredientes son siguientes... ...canela... ...lleva leche... ...azúcar... ...almendra molida... ...y almendra entera... ...aceite virgen de oliva... ...o virgen de oliva... ...vale, no sé si me equivoco eso... ...y esto es nata también... ...y pan... ...que es lo que lleva en las sopas... ...una vez partido el pan en rodajitas... ...ponemos el aceite... ...para calentar... ...y la leche, María Ángela... ...y pasa la leche... ...me entiende los fuegos... ...y ahí me echas la ramita de canela... ...una... ...no, echas las tres... ...en el momento que esté caliente el aceite... ...paramos pasando el pan... ...y luego a qué le vas poniendo aquí... ...el pasamos a este... ...a este plato... ...para... ...antiguamente como no había... ...tanto turrón... ...en las casas humildes no comíamos tanto turrón... ...pues hacía sopa de almendra... ...hacía mi madre siempre hacía sopa de almendra... ...porque nos servía de postre de Navidad... ...y así pues nos conformábamos con... ...comer algo extraordinario... ...antes no se hacían este tipo de cocina ¿no? ...no, antes era el alumbre... ...de leña que había entonces... ...porque... ...hasta que vino el butano... ...pero la gente... ...siempre la leña... ...la voy sacando... ...aquí, aquí... ...en las cocinas de antigua... ...que eran todos de... ...dale, la butana... ...a ver si no la ves... ...uy... ...salta un poquito... ...hay que dejarla un poquito más para ella... ...salta un poquito sí... ...esto va más lento que la otra cocina... ...esa puedes ponerla un poquito más floja... ...la leche, no se nos vaya... ...pues... ...la verdad es que no... ...mis hijos, no... ...mija que tenga una hija... ...como está acostumbrada... ...que siempre se la llevo yo hecha... ...pues no intentan de hacerla... ...eso lo digo algunas veces... ...el día que yo la pueda hacer... ...os ya queda sin el postre... ...tienen a su madre... ...pero como tienen a su madre que se la hace... ...que me gusta en realidad hacerla... ...me gusta mucho la repostería... ...y entonces... ...es a cosas hechas... ...si hacen un cumpleaños... ...mamás tráeme la tarta... ...si es... ...cualquier elemento que tiene... ...mamás hárme esto... ...mamás hárme lo otro... ...y a mí como me gusta... ...pues me cuesta trabajo... ...y yo le digo... ...el día que yo falte... ...no sé cómo vas a hacer... ...que Alice es muy buena repostera... ...el día que yo falte no sé qué vas a hacer... ...a ver... ...aquí hay que hacerlo con la mano porque si no... ...no se puede... ...y es que hay que... ...espera un poquitito que ya tengo que colocar... ...este trozo... ...la generación de ahora... ...moderna pues muchas cosas no saben... ...no se lo creen... ...y entonces a todo el mundo le gusta mucho la tradicional de antes... ...porque hay veces que dicen... ...hoy... ...espera un poquito ya... ...vale... ...ya no me estamos... ...antiguamente lo que se comía... ...y ahora con... ...la mayoría de la juventud... ...no saben hacer la mitad de las... ...de las cosas que sabíamos... ...que sabemos los mayores... ...porque trabajan... ...tienen prisa y van a las cosas... ...más... ...más rápidas... ...y sin tener que trabajar, claro... ...en la cocina es una cosa que debe... ...de gustar mucho... ...para hacer las cosas... ...debe de... ...de gustar mucho en la cocina... ...hacerla... ...además la cocina lleva mucho tiempo... ...si la quieres hacer bien... ...exactamente... ...y por eso la gente lo juventud... ...ahora que no... ...trabaja... ...que antiguamente también trabajaban... ...pero las mujeres siempre éramos... ...más... ...esto tenemos que coger un cacito... ...claro... ...no me acuerdo... ...ahora ya... ...ah ya la tenemos hecha... ...ah ya la tenemos hecha... ...tú... ...para que se vaya empapando bien el pan... ...o sea que esto ya depende de las capas que quieras hacer... ...depende el... ...lo grande... ...el molde que sea de grande para que puedas... ...ya no ponemos más porque ahora... ...ya no ponemos más, ¿no?... ...sí, esa sí... ...esta que tenemos aquí hecha ya sé... ...ahora... ...la misma se vuelve otra vez hecha... ...apágalo con la licencia... ...sí, apágalo ya porque ya estamos... ...terminándola... ...y ahora la azúcar encima... ...y ahora ya la cubrimos con la leche... ...sobre que nos queda ahí... ...y a continuación ya va... ...al horno... ...ahí la nata se la ponen al final... ...la nata ahora es para adornarla después... ...para decorarla... ...esto ya según está... ...pues ya va directamente... ...al horno para que la leche merme... ...se quede hecha en una pasta... ...entonces queda... ...para poderle dar la vuelta... ...y poderla partir igual que una tarta... ...no es comer con la cuchara como una sopa... ...suele ser, sopa se llama... ...pero es más bien una tarta... ...se parte a trocitos... ...igual que si fuera el turrón... ...al horno que previamente lo tenemos calentado... ...mentira, igual... ...y lo dejamos ahí pues unos 20 minutos... ...y ya... ...esta es la tarta... ...la sopa hecha... ...antes como no había horno... ...pues se solía poner... ...echarle menos leche claro... ...y dejarlas encima de la chapa... ...o encima de la lumbre... ...al lado de la lumbre... ...en la piedra caliente que estaba... ...y allí se iba recociendo la leche... ...y entonces ya... ...quedaba más tiempo... ...hay que dejarlas... ...se suele hacer el día antes... ...para que esté fría... ...y se pueda partir bien... ...porque hay que desmontarla... ...en... ...colócarla en un plato... ...una bandeja... ...para poder servirla bien... ...y hay que hacerla... ...es precisamente hacerla el día antes... ...por lo menos... ...para que esté mejor... ...ahora se debe dejar... ...sobre cuatro horas... ...para que se enfríe... ...y poderla desmontar... ...porque ahora... ...está muy caliente entonces... ...pero pasando cuatro horitas... ...ya la podemos desmontar en el plato... ...pasadas cuatro horas... ...que ya está fría... ...pues ahora... ...iniciamos en desmontarla... ...ahora vamos a meterla... ...tres... ...y esa es mi sopa de almendras... ...ahora la decoramos... ...vamos... ...vamos a decorarla... ...un poquito... ...es de la vuelta mañana... ...sí... ...yo te la voy girando... ...yo te la voy... ...es... ...lego para... ...o Keyodians DM... ...yo te la voy... ...yo te la voy. ...o Keyodian... ...ya voy... Una buena porción para alimentarnos. Una buena porción para alimentarnos.